Emma, ¿cuál ha sido la apreciación desde la perspectiva de allá, de ustedes en España? Bueno, pues en lo que es tanto la Asociación de Ferias de España como la Asociación de Ferias y Eventos de Galicia, de la que tomo parte, así como incluso también tomamos parte de la Asociación Americana de Ferias, AFIDA, tenemos claro, como decía mi antecesor en la palabra, que los eventos presenciales van a permanecer en el futuro, es decir, que esta digitalización no va a acabar con los eventos presenciales. Obviamente que la digitalización es una oportunidad, es una herramienta que nos ha permitido al mundo estar en contacto durante todos estos meses en los que hay países que han estado con un cierre muy, muy, muy largo. Otros hemos abierto un poquito y casi nos hemos vuelto a cerrar otra vez. Y entonces, obviamente que la digitalización tenemos que verla como esa oportunidad. En mi opinión, creo que los eventos van a ser prácticamente todos híbridos, es decir, que habrá una dimensión de evento que esté, digamos, dirigido al público presencial. Coincido también en que, salvo los productos que sean digitales, que es cierto que los podemos comprar en una rana de negocios digital, yo puedo comprar un software, que tú me hagas una demo. Pero, si tú eres un operador de turismo, tienes que venir, conocer mi destino a fondo para poder venderlo. Y como esto, pues muchos otros productos requieren, digamos, y servicios de esa confianza, esa transferencia, digamos, de conocimiento que se genera mediante una toma de contacto un poco más estrecha. Y, de hecho, yo siempre lo digo y veo que entre la audiencia se encuentran varios actores y delegados de Ternatalia desde los diferentes países, que aprovecho a saludar desde México, Marianela, Dr. Ramón de la Rosa, a Teresita desde Argentina. Ellos lo saben, el valor más importante que tiene Ternatalia es el capital relacional que genera. ¿Bien? O sea, nosotros cuando vendemos nuestra feria, por decirlo de alguna manera, no vendemos el acceso a una feria, sino el acceso a una red de contactos. Y nuestra promesa es que garantizamos que aquel que tome parte en dos o tres días del evento se regresa a su país de origen con una cantidad de contactos en diferentes países del mundo que sería imposible obtener mediante ningún otro canal. Entonces, esto no se puede replicar digitalmente por mucho que haya herramientas que son muy sofisticadas, que existen en el mercado. Nosotros estamos echando manos de ellas, de hecho, por ejemplo, Ternatalia, como no se ha podido celebrar este año tal como la conocemos, como feria presencial, estamos desgranando, poco a poco vamos celebrando pequeños eventos con las diferentes partes. Hemos hecho un congreso en híbrido en el mes pasado de septiembre con un éxito notable, la verdad, de participación. Incluso asistían a las ponencias más personas que cuando es la feria presencial, porque como solamente eran ponencias, no se superponía con otras actividades, incluso la asistencia es mayor. En otra ocasión hemos hecho esa cumbre de políticas públicas con una participación, además, de representantes de países a un nivel muy alto hablando de este producto. Y la próxima semana tenemos un workshop de comercialización con rondas de negocios, donde también va a haber un formato híbrido. Proveedores, o sea, operadores que van a estar presencialmente en nuestro recinto y otros que van a estar en diferentes partes del mundo. Y también la oferta, pues alguna que asistirá presencialmente, la de proximidad, obviamente, y otros que se conectarán desde diferentes partes del mundo. Pero creo que todas estas acciones tienen sentido porque parten de una estructura y de un capital relacional previo. Y probablemente quien se ha conectado la semana pasada a las citas de la World Chamber Market de Londres, está haciendo un mantenimiento, digamos, de sus relaciones, de su negocio. Pero si todo esto se prolonga en el tiempo sin ese contacto físico, creo que se deterioraría. Con lo cual, ¿qué veo? Una oportunidad que nos va a reforzar en el futuro para que nuestras ferias tengan posibilidad de todavía llegar a más personas, captar más clientes y ofrecer más oportunidades de venta a nuestros expositores. Pero que requieren de esa presencialidad para que sean, digamos, relaciones sólidas y con un factor diferencial muy importante, ¿no? Emma, queríamos preguntarte, como representante de una feria internacional relacionada directamente con ese segmento de bienestar, ¿crees que de ahora en adelante, con la importancia que está tomando la salud, el bienestar en las personas, los eventos y las actividades y todo lo relacionado con estas dos áreas, vos crees que seguirá, tendrá un aumento significativo en los próximos años? Bien, pues, gracias Laura por la pregunta. En primer lugar, solo puedo suscribir las palabras de Leonel Bonilla. O sea, obviamente aquí convergen en turismo más y turismo de bienestar dos perfiles, efectivamente, de consumidor, de turista, que es un segmento medio-alto que pasa más tiempo en el destino y que su gasto medio es superior y, por lo tanto, creo que es una simbiosis perfecta. Bien, como apunta Laura, estamos dentro de turismo de salud y bienestar en un segmento de oportunidad porque cada vez el consumidor va a procurar productos que fortalezcan, digamos, y que ahonden en estilos de vida saludable y también cuando viaja. Es decir, cuando viajamos vamos a querer mantener ese estilo de vida saludable y, por lo tanto, esa tendencia va a hacer que más destinos apuesten por el desarrollo de este producto de turismo de bienestar, no solo los que ya tradicionalmente han venido trabajando en este enfoque. Entiendo que esto debe redundar también en que toda la industria del bienestar se reúna en torno a distintos tipos de congresos, acciones formativas, de negocio y demás, porque forma parte de la cadena. Pero creo que la clave va a estar en la especialización, también para el turismo de bienestar. La clave va a estar en la especialización. Ahora, en el caso, por ejemplo, concreto del termalismo, estamos ante una oportunidad única para poner en valor las propiedades que tienen esos recursos, el agua minero medicinal, en fortalecer el sistema inmune de las personas, por poner un ejemplo y coger este ejemplo. Entonces, todo el conocimiento que se genere, todas las oportunidades que se generen a partir de negocio de estos ítems, nos facilitarán la posibilidad de que a través de esos congresos se transfiere el conocimiento, el know-how, la investigación, se generan también esos contactos e incluso las experiencias que creo que son tan importantes y que nos hacen a todos que podamos crecer y que podamos desarrollarnos y que podamos desarrollar esos destinos turísticos al mismo tiempo. Entonces, creo que hay que poner el foco en ese tema porque no todos podemos ir a todo. Es decir, nosotros, aunque hablamos de bienestar en general, pero nuestro foco es, por ejemplo, termalismo y no existe otro evento en el mundo más internacional que el nuestro en termalismo. Y, sin embargo, pues hay otras organizaciones que probablemente en wellness en general o en real estate wellness o en mental wellness, pues tienen una capacidad, digamos, o una cantidad de contactos muchísimo más potente que la nuestra. Y yo creo que la clave está en eso, en la especialización y que dentro del evento se generen contenidos y contactos de mucha calidad, más que en la cantidad. Creo que no importa tanto que participen 500.000 o 2.000, sino que aquellos que forman parte de ese evento que se genere, que se celebre, que aseguren una muestra muy cualitativa de lo que representan para ese sector y, sobre todo, cuando hablemos de algo relacionado con la salud y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias, Emma. Pues como anticipaba antes, en mi opinión, la digitalización va a ser una herramienta que, si bien ya existía en el mercado, pues esta pandemia lo que ha hecho ha sido acentuar y poner, digamos, acelerar el proceso de digitalización para algunas partes de la sociedad o para algunos lugares que quizás todavía no estaban tan incorporados a las herramientas digitales que se familiarizasen con ellas. Las ferias virtuales, yo recuerdo hace muchos años en congresos de nuestro sector que se nos presentaban herramientas de ferias virtuales y algún medio de comunicación especializado en MICE o que en algún momento tenía la visión de que podrían ser en el futuro, digamos, la competencia de las ferias presenciales y del evento presencial. Todos coincidimos, como hemos hablado en este conversatorio, que no es así, sino que son herramientas de apoyo y que creo que en el futuro van a tener ese acompañamiento, pero que para asegurarnos también un desarrollo inclusivo de los destinos tampoco podemos caer en el error de que la brecha digital, porque hay muchos lugares del mundo en los que todavía no hay una conectividad adecuada y hay muchas personas en el mundo que todavía no tienen acceso a una fibra óptica o a una señal de internet que asegure esa llegada de contenidos de calidad. Por lo tanto, para que podamos desarrollar eventos inclusivos en el que la parte digital se mantenga, tenemos que implicar a los gobiernos en esta cuestión, porque si no será imposible, digamos, desde determinados lugares del mundo o bien hacer ese evento desde ahí o bien hacer llegar ese mensaje, salvo que lo que se pretenda sea todo lo contrario, un mensaje de recogimiento, de aislamiento y demás, pero que van a ser los que menos probablemente, de tipo de eventos en ese sentido. Por otro lado, en la industria más ya venía desde hace muchos años apostando a ser respetuosos con el medio ambiente, a tener un impacto lo más reducido posible con su huella de carbono y, por lo tanto, a tratar de reducir residuos, a tratar de utilizar y emplear materiales orgánicos y creo que esta situación o esta crisis sanitaria nos está haciendo a todos también más respetuosos con el medio ambiente. Con lo cual creo que esa tónica que ya venía desde hace unos años se va a incidir todavía más en el futuro, pero lo que estoy segura, que aunque estamos todos deseando poder reencontrarnos, abrazarnos y no hay duda, que vamos a velar también por espacios que sean seguros a pesar de la vacuna y tampoco sabemos cuán rápida va a ser esa distribución y probablemente los primeros eventos presenciales van a ir dando pasos escalados, en los que empecemos con eventos que no sean tan multitudinarios, en los que haya unas medidas de seguridad importantes, pero creo que también la industria, nosotros aquí en Galicia y en España estamos intentando luchar y probablemente nos pasa un poco en varias partes del mundo por conseguir que nos vean como espacios seguros, es decir, no hay ninguna duda en que podemos seguir haciendo eventos y encontrarnos y hacerlo de una forma preventiva para evitar que ya sea, en este caso estamos hablando de la COVID-19, pero en el futuro pueden llegar otros elementos que irrumpan en nuestros mercados y que irrumpan en esa capacidad de encontrarnos. Entonces vamos a velar por esos eventos seguros, se pueden hacer eventos seguros con medidas y garantizar que las personas puedan ir perfectamente a ellos y creo que en eso es donde no debemos escatimar, incluso hay lugares del mundo, yo veía unos ejemplos de Singapur en estos días en los que para un evento de 150 personas se hacían incluso unos test de antígenos previamente, no sé si hay que ir, a lo mejor no hay que ser tan exagerado de ir a ese modelo, salvo que sea un evento en el que se pueda pensar que el nivel de participación pueda ser de alto riesgo. Creo que no es necesario, pero sí que es nuestra responsabilidad y tenemos que intentar que los gobiernos crean en la capacidad del sector para que podamos seguir desarrollando nuestra actividad. Nada, simplemente me imagino que eso debe formar parte de la técnica de venta de una empresa. Entonces, ¿qué sucede? En muy pocos negocios, salvo aquellos que tienen muy incorporado esos servicios de bienestar como una parte fundamental de su negocio, son tan proactivos y eso sería lo deseable porque se trata precisamente de tratar de generar al mismo tiempo que un volumen de negocio para la empresa, una buena experiencia para el que nos visita y de prestarle un servicio más adecuado y a veces nos encontramos cuando vamos a un congreso efectivamente que si tú no has reservado previamente tu masaje o demás, cuando llegan como los huecos que hay son los mismos para todos los que están en el congreso, es imposible después conseguir ese servicio. Con lo cual, creo que salvo excepciones, todavía esas técnicas de venta no están muy bien implementadas en la mayor parte de los negocios. La última pregunta que nos hacen y quisiera que seamos súper rápidos y concretos es ¿cómo sería el cambio en la cadena de valor del turismo MAIS y el turismo de bienestar? ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos con Emma. Bien, bueno, yo creo que giramos un poquito en torno a los mismos temas que hemos venido convencionando a lo largo del conversatorio, pero me gustaría apuntar al hilo un poco también de las últimas intervenciones de mis compañeros de mesa, porque hay una clave para desarrollar eventos de bienestar que es la identidad con el territorio. Entonces, ahí estamos generando un plus para el territorio y un plus para el evento. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros organicemos la feria de termatalia, por poner un ejemplo, en el caso de España se celebra en Ourense y en Galicia, que es la primera región termal de España. Probablemente, si fuese Madrid, tendría mucha más conectividad aérea o muchas más facilidades de otro tipo, pero no tenemos esa identidad con el territorio, con el termalismo. Y lo mismo nos sucede si esto lo replicamos en cualquiera de sus países. Por ejemplo, una de las ediciones más exitosas fue en el 2014, cuando lo celebramos en la ciudad argentina de Termas de Río Hondo, porque es una ciudad que netamente vive del termalismo. Entonces, a los participantes en el Congreso, conocer otro destino termal les resulta muchísimo más atractivo, pero es que al mismo tiempo el hecho de que se celebre en esa ciudad, un Congreso sobre termalismo, una feria o cualquier evento, sobre una potencialidad de ese territorio, les contribuye a que el valor que genera añadido y la multiplicación de la inversión que ese territorio hace por traer el evento, tenga un efecto muchísimo más amplio. Y como esto, en otros segmentos, pero creo que relacionado con bienestar es fundamental. Es decir, solo va a poder ir un evento de bienestar o debiera ir a un entorno que en realidad ofrezca bienestar. Y creo que en esa cadena de valor que nos preguntan, la identidad con el territorio es fundamental. Y bueno, decirles que obviamente quedo a disposición de todos ustedes a través de la web de Termatalia, del correo de termatalia, arroba termatalia.com, nuestras redes sociales y demás, no solo yo, sino todo el equipo de Expourense y toda nuestra red de delegados internacionales que están en 30 países del mundo y que todos tenemos un objetivo común, que es contribuir a desarrollar este sector de turismo, de salud y bienestar. Y felicitaciones por este evento. Gracias. Gracias.